¡Hey Watapex gente! ¿Cómo están? Hoy les enseñaré a conseguir Bombardeo Malévolo que se consigue en la misión secundaria número 90. Para obtener la habilidad necesitaremos llevarnos un equipo y acabar antes de 10 minutos. Les recomiendo empezar atacando en la arena de Cell para luego irnos de ahí a los yermos. Deben dejar la zona glaciara hasta el final. Asimismo deben dejar a Superbug hasta el final y eliminarlo con un remate definitivo. No tiene que ser forzadamente un ataque definitivo pero si deben eliminarlo con un movimiento especial. Luego de esto nos soltarán el evento secundario. Esta vez tendremos que dejar a Kid Buu hasta el final y eliminarlo nuevamente con un remate definitivo. Si hicimos todo esto correctamente nos habrán dado la habilidad. Espero este tutorial les haya servido. Sin más soy Rascali y nos vemos a la próxima.